Pues sé que estuviste en la más dragas cinco, ¿no? Ok. ¿Cómo fue ese proceso? Teniendo una visión. Una regresión. ¿Dónde estuviste en el casting? O sea... Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste ahí? Quiero... Así que me cuento desde el inicio de eso. Desde que grabaste tu video acá en Mérida. Te llamaron. Sí, sí. Fue algo que, la verdad, revolucionó mi vida, ¿no? O sea, el hecho de no haber quedado, pues, está ahí, ¿no? Está escrito y lo que quieras. Pero yo creo que, pues, fue más el querer hacerlo realmente, ¿no? Y no dejarlo. Porque, pues, de que yo grabé mi video con todo el corazón de la vida. Pero, pues, no sabía qué iba a pasar. Porque... Un trajito. Yo grabé mi video. Y, pues, mostré quién era, ¿no? O sea, dije, pues, ¿qué quiero mostrar? Quiero esto. Yo no soy mucho de hacer guiones. Yo, con los guiones, ay, no, lo retiro y prefiero como esto directo, ¿no? O sea, mucho la improvisación. De repente es muy improvisada, pero salen bien las cosas. Te lo prometo que salen bien. Sí, sí, sí. Entonces, pues, lo grabé. Fui y dije, ay, quiero esto, quiero decir esto. Me ayudaron. Pues, mi familia me ayudó. Mi familia DRAC. Este... Y lo envié. O sea, lo envié con la bendición de la vida. Y, este... Y... Obviamente, no lo... Se supone que hay una regla, que no es una regla directa. Ok. Pero que no puedes subir tu audición, ¿no? Hasta después, si quieres, si quedas o no quedas, la puedes subir. Ok. Entonces, me acuerdo que yo la mandé un domingo. Ok. Este... Y el último día era el lunes. Y el martes decían las eleccionadas, ¿no? Entonces, yo la mandé el domingo. Dije, pues, mira, la bendición de Dios. Ok. Y, este, lo mando. Y al día siguiente digo, pues, mira, la verdad, no sé qué vaya a pasar. Y como me gustó mucho mi audición, dije, ay, pues, la voy a subir. O sea, quiero que la gente vea que audicioné. Quiero que la gente vea y así. Y, pues, la subí. La subí el lunes. El lunes en la mediodía. Y la empezó a compartir mucha gente. Igual en Instagram, en todos lados que la subí, la empezó a compartir bastante gente. Obviamente, igual le vea a esos haters, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no hablar de ellos. Este, ajá. Entonces, empiezo a subir, empiezo a subir como de compartidas y todo. Y guay, qué fuerte, ¿no? Y después de eso, ¿te llamaron? ¿Te dijeron algo? No, ese fue el lunes, ¿no? Que yo la subí. Ok. Entonces, el martes, el día siguiente martes, yo estaba así teniendo un breakdown muy fuerte. O sea, de vida amorosa, de vida personal, de todo en general. O sea, yo estaba derrumbada.com en muchas cosas, ¿no? Estaba afuera, me acuerdo que estaba con una amiga, pero con dos amigas. Y, este, estaba afuera en la casa, en el patiecito. Tenemos una terraza. Y, este, estaba allá afuera platicando, fumando y así, tranqui. Y, este, y de repente empiezan a llamarme. Me empieza a llamar una persona que, pues, en mi vida me había llamado, ¿no? Yo así de, güey, ¿quién es? Y aparte por llamada de Facebook, de Facebook Messenger. Y yo, ay, qué raro. ¿Se puede llamar por Facebook Messenger? Y empiezo a recibir llamadas como de gente por Instagram, por teléfono. Y yo, ¿quién es? O sea, no entiendo. Y empiezo, y entonces a otro amigo ve que en el grupo mandaron que este, que yo quedé seleccionada para las audiciones. Y yo, ¿qué? Pero yo tenía el celular que no lo podía ni abrir porque me estaban llamando. Llame, 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 llame. Y empiezo a ver mensajes de, ¿qué daste? ¿Qué daste? Y yo, ¿de qué? O sea, porque yo no lo había visto. Yo no sabía. Sí, sí, sí. Entonces, empiezo a ver. O sea, le digo, ay, pásame el teléfono. O sea, ¿es una broma? O sea, es una broma que mal gusta, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, una de las que hace más bromas de las dragonas en el grupo mandó, es que la month quedó. No es cierto. Entonces, desmeterte al Instagram de la más raga y ver todas las seleccionadas, ¿no? Para las audiciones. Y pues me vi así, de la más raga te ha etiquetado en una publicación. Y yo, no, mi vida. O sea, ¿qué sentiste en ese momento? Pues fue algo muy, muy bonito, la verdad. Muy fuerte. Más que nada fuerte porque por todo lo que estaba pasando, literal, en ese momento. Ya. Y literal cambiar esas emociones y ir contra esas emociones que yo estaba sintiendo. Y realmente disfrutar mi momento, pues fue, fue brutal. O sea, fue, fue algo muy bonito que hace muchos años que no sentía como esa emoción, ¿sabes? De, pues, alguien me está volteando a ver y alguien está valorando lo que hago. ¿No? Porque, pues, sí, ha sido mucha, mucha, mucha friega, ¿no? Y alguien lo está valorando y alguien lo vio. Y igual y como nadie más mandó, pues lo mandé yo y quedé. No lo sé, veía muchas posibilidades. Entonces, pues fue muy emocionante, ¿no? Llegaron, este, pues muchos amigues, mucha gente muy querida. Llegó a mi casa y, pues, ahí estuvimos ahí. Y fue una noche larga de pensar muchas cosas. Pero, obviamente, yo no tenía la experiencia que tengo ahora. O sea, yo no tenía ni el maquillaje, ni la gente también, este, alguien que me enseñara, pues, a peinar pelucas o alguien que, o sea, son muchas cosas, te digo, ¿no? O sea, desde el clip que tienes, o sea, del cierre. La pestaña. Todo, todo, todo. Entonces, yo estaba muy, muy verde en bastantes cosas. O sea, obviamente, en mi talento, de lo que yo era, pues yo estaba, o sea, yo estaba muy confiado. Pero todo lo que juega alrededor de una draga, pues también te puede jugar a favor o te puede jugar en contra. Entonces, yo fui como yo me quería presentar y como yo me imaginaba, ¿no? Entonces, dije, quiero esto y me gusta. ¿Fuiste a México cuánto tiempo de...? Eh, nos dieron una semana y media. O sea, de que salieron las audiciones seleccionadas. Tuviste que preparar toda la noche. En una semana y media, que eran dos looks. Ok. Uno de pasarela y uno para hacer lip sync. Doblaje, perdón la madraga. Este, para hacer doblaje. Y este, y era otro de, este, de pasarela, ¿no? Eran dos looks. Pero, pues, así de, en una semana y media, ¿qué puedes planear? O sea, ¿qué puedes hacer? Y, pues, yo fui con mi, con mi diseñador y dije, quiero esto, quiero esto. Y sucedió, me, 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 me lo dieron, me lo probé, le quité, le puse unas cosas. Ya en México, ya estando allá antes de grabar, fue maratónico porque, pues, te vas. Y allá terminé mi vestuario, en el hotel. Porque son dos, son dos días de grabación. Un día grabas la entrevista que te hacen antes de que pasen tus audiciones. Y al día siguiente graba las audiciones. Que estuve casi 24 horas en drag. Ok, yo creo. Literal, casi 24 horas en drag. Y, y ya, pues, es, es ir, es, es ir, es ir, es irte, ir. Y, pues, sí, te topas con mucha presión. O sea, porque ves, o sea, las que saben de dragas, pues, yo me tocó adicionar con Deseos Fab. Que es de las más queridas de, de, de todo el mundo. Este, Liza. O sea, fueron varias que, que yo dije, wow, o sea, que, que lo vas. Y, 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 pues, ya, o sea, ves cosas muy, muy, muy grandes. Y tú vas con, con tu vestido y vas con un sueño. Y, de repente, dices, ay, quizás no es, no es suficiente. Pero, pues, tú vas muy segura. O sea, yo fui muy segura, la verdad. Este, muy segura de mi drag. Muy segura de mi personalidad. Muy segura de mí. Este, lo que no estaba muy segura era de mis looks. O sea, de, de, de quizás mi vestuario, ¿no? O, o, o cositas que, que quizás, bueno, quizás dejé pasar. Porque yo iba muy confiada de quién era yo. Pero estoy hablando de mi instrumento, que es, o sea, mi talento, ¿no? Mi cuerpo, mi voz, todo. Este, mi personalidad, eh, esto del teatro. Pero, pues, quizás dejé un poco a un lado el cómo iba a verme. Ok. Entonces, ahí es donde me jugó un poco en contra, ¿no? Ya en el momento de la audición, pues, sí, si dices, no, pues, creo que, eh, de, sí, hay algo que, que no, no está al 100%, pero aún así, me, no me voy a bajonear. Y lo que suceda, ¿no? Obviamente, eh, tú sabes que quedas o no quedas. Sí. Porque graban las audiciones y una semana después de grabarlo, las transmiten en vivo. Ok. Y un día después de que las transmiten en vivo, este, te dice, hablo, te hablo, no así. Entonces, ahí me dijeron, este, no, gracias. Y yo, uy, qué fuerte. De hecho, me tardé una semana de que no le hablé a casi a nadie. O sea, me estuve una semana en mi casa así de que no salí, no le hablé a casi nadie. Solo iba al trabajo y regresaba por, pues, por todo lo que había pasado. Aparte, estaba cansadísimo. Este, y ya, pues, de repente fue como, obviamente, pues, decirle a mi familia Draco, oigan, esto pasó. Pero, pues, de ahí han venido, de ese suceso de no haber quedado en la más draga, para mí han venido cosas muy padres. O sea, ha venido una evolución muy padre, muy bonita por parte de mí, de mi drag, ayuda de mis hermanas. O sea, he crecido no solamente como draga, sino también como persona y también como profesional. Porque, pues, yo creo que de no haber estado en esas audiciones, pues, quizás no tendría el trabajo que tengo ahora. O sea, y no hubiera dado esa visibilidad que realmente, pues, me dio la competencia. O sea, no estuve ahí, no fui seleccionada. Pero, pues, de las mil y tantas que mandaron audición de todo México, pues, yo fui una de las 30 mejores, ¿no? Entonces, yo con eso siempre voy a quedar. Y que ya formo parte, quizás no soy una feminosa, pero, pues, formo parte del multiverso de la más draga, ¿no? Y yo digo, pues, ahí tengo, estoy sembrando mi nombre, ya tengo la semilla y en cualquier momento, pues, me voy. O sea, sí quiero. Es algo que sueño y no solamente, digo, aquí que estuve en la más draga, ¿no? Pero hay otras plataformas increíbles también que, pues, yo no voy a decir que no. Como ahorita que está Drag Race México, ¿no? Que para mí es un sueño. O sea, yo, las primeras competencias, la primera competencia de drag que yo vi fue RuPaul's Drag Race. Y dije, guau, qué fuerte. O sea, me encantaría. Y ahorita que puede ser y que ya tuve una probadita de algo así, dije, no, sí quiero. O sea, por algo me llamaron, por algo no quedé. Entonces, yo voy a seguirlo intentando siempre. Y más ahorita que ando con estas ganas como que quiero hacer más cosas y así, pues, sí, sí, sí. Y creo que como también, Yucateca, representaste mucho ahí en esa competencia nacional. O sea, mucha gente personalmente que te vio ahí. Claro. Pues, también nos sentimos orgullosos de que alguien de aquí, pues, pueda estar representando. Sí, fíjate que sí. Sí, 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 fue, 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 eso, eso, fíjate que fue muy fuerte porque tanto recibes comentarios padres de, va, ve con todo, ve, ve, ajá, dalo todo. Y yo, pues, sí, sí, es lo que voy a hacer, muchas gracias. Pero también hay comentarios que dices, ay, no, qué responsabilidad, ¿no? De que, oye, este, más te vale que no la cagues. Y yo, ay, ya sé. Oye, ¿y cómo manejas esos, esos mensajes? O sea, ¿te llega mucha crítica? ¿Te llega mucha, mucho hate en redes? ¿Cómo, cómo manejas eso? Pues, fíjate, antes era un poco más fuerte. Ahorita ya están muy, muy tranquilas las, las, las redes. Pero, este, el momento que pasó todo eso sí fue, fue fuerte, ¿no? Y más que nada, no con la gente de aquí. Sino, pues, ya una vez que estás en esas plataformas, pues, la gente sube una foto tuya a algún grupo de, de, donde hay, pues, mucho gay. Ok. Y, y, este, grupos de Facebook como La Grupa, el gran grupo, La Grupa. Y, pues, suben tu foto y empiezan a comentar. Y entonces, como que, de repente dices, ay, no, tengo que, pues, tengo que verlo porque, pues, este, igual y me sirve igual y no. Pero después dices, no, pues, ¿por qué? Pues, voy a ver todo un post de 100 comentarios donde, pues, dicen que soy esto, soy lo otro y estoy horrible. Entonces, como de que, pues, no, o sea, me lo ahorro, ¿no? Ya, de repente, cuando sí me alebrezo es cuando es alguien que conozco o es alguien de aquí que le digo, a ver, linda, me lo puedes decir en persona. Pero, si no, la verdad, ya, ya está muy tranquilo. O sea, como que ahorita ya está muy tranquilo en mi trabajo, si me enfoca en mi trabajo, en mi drag, en lo que hago. Y en mí, más que nada, en mi vida. O sea, como que en tener mi vida un poco ya más estable en todos los aspectos. Y, este, y, pues, mantener mi trabajo también.